¿Se puede vestir de gala un poema que ya lleva el mejor de los trajes? ¿Se puede desnudar la piel de un alma ilimitada? En los sutiles mundos de Olga Castells, sí. ¡Saludos Olga Castells! Desde Andorra, desde la radio, te deseamos que sea un éxito tu trilogía de poemas. Pero no se trata de hacer las cosas bien ya, se trata de hablar desde el alma. Y tu voz, tu timbre, tu profundidad, tu sensibilidad, tu amor, hace que escucharte y ahora leerte sea un auténtico deleite maravilloso que recomiendo porque ya no es lectura, ya no es poemario, es una auténtica terapia sentir, escuchar y ahora leer lo que estás haciendo. ¡Viva el cáliz que tú tienes dentro! ¡Felicidades desde Andorra! Muy brevemente, solo felicitar a mi querida amiga Olga Castells, poeta, súper poeta, por el éxito de su trilogía del sí en el no existir. Ya sabéis que está formada por tres libros, El cáliz del tiempo, Inicio del cántico a la mar y poemas, no problemas, sin olvido. Bueno, felicidades a ella por publicarlo y felicidades a todos los lectores y amantes de la poesía que lo puedan seguir disfrutando por muchos años. Amigos, queridos amigos, hoy presentamos la trilogía del sí en el no existir. La trilogía del sí en el no existir es como la vida misma, un sí y un no, un venir y un venir, un hoy y un mañana, un después, un ahora, siempre el presente. Bien, comprenden los tres libros, El cáliz del tiempo, El inicio del cántico al amor y el último, el que ahora acaba de ser terminado y que os quiero presentar con muchísima ilusión. Poemas sin olvido. Esos poemas que, aunque los hayas escuchado, aunque te los hayan cantado al oído, nunca dejarás de oír su sonido, su recuerdo, su mensaje. Mi querida amiga, poeta, escritora y mensajera de luz, Olga Castel. De aquí, desde la bella Granada, te deseo el máximo éxito en la presentación de tu trilogía, a la cual me apunto en el augurio de que así va a ser. Mi guitarra, por supuesto, también lo espera, ya sabemos todos por lo que espera ese éxito. Besos, amiga Rosa, mucho éxito. Y cuando hago una poesía, yo no la hago solo para mí, la hago para todos los que puedan estar escuchando, sintiendo, para esos seres que les emociona y que sienten la poesía. Un libro de poemas no es de un día, es gotita a gotita, poco a poco, ir calando, ir impregnando, ir guardando todos esos tesoros que te aporta la poesía. Vivir al lado de una poeta como Olga es sentir el fluyente tesoro del manantial del que emana la divina palabra. Cada día es un amanecer esplendoroso, en el que nace una poesía profunda, vibrante, emotiva, en la cual habita la armonía. En este libro encontramos, además, que está ilustrado. Hay una imagen por cada poema y hay unos dibujos sencillos que acompañan la poesía. Mujer, no despierto a la serpiente adoradora de tu cuello, ni hurto de mí tu regazo. Ya que paseas el anhelo con temor de que ignore tu senda, mientras duermes entre la alta hierba y la brisa de los campos. Olga Castel, la poeta del alma. Gracias por ser. Gracias por estar. Gracias por crear. Compañera del alma, de este viaje estelar, circunvalando a la tierra. Quiero haceros llegar con mucha ilusión estos 20 poemas. El segundo poema es alguien, es algo muy valioso para mí. Es en el oriente del cielo, allí donde sale el sol, el oriente del cielo, y con otras muchas connotaciones. Tú y yo, danzantes en el uno, de dos en dos, no me puedo resistir a él. Es una oración, es un poema, en el que estás tocando al creador y al señor de todas las cosas. Para mí, la poesía de Olga Castells es un canto al yo, al ser profundo que habita en nuestro interior y que permanece mucho más allá de la forma y de la materia. Su trilogía es una hoja de ruta para cualquier navegante de la vida, así que para mí ella es un referente en el sí de mi existir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.